Pues amigos, estamos aquí en la comunidad de Paso Morelos Guerrero. Vamos con rumbo a Cuacán, una comunidad que no conozco, nunca he ido, he escuchado y sé para dónde queda. Solamente cuando paso por Tuzantlán, pues dice ahí Cuacán Guerrero y está cerquita. Entonces vamos porque queremos presentárselo. Quizás muchos de ustedes, también como yo, no conozcan esa bella comunidad. Dicen que es muy bonita, que la gente es muy amigable, que es una gente muy solidaria, muy trabajadora. La tierra de Daniel Villacarrillo. Órale, vamos a Cuacán Guerrero, los invito. Pues amigos, ya estamos aquí en la entrada de este maravilloso pueblo llamado Cuacán Guerrero. Miren aquí, pues ahí está Tuzantlán, acabamos de pasar a Tuzantlán. Aquí es rumbo para Tenango, para mi tierra Panguito. Y pues vamos a Cuacán. Aquí, pues son, no sé, 8, 9, 10 kilómetros. No es lejos de aquí de la carretera al pueblo, no es lejos. Y pues vamos a conocer. Los quiero llevar para que ustedes también, junto conmigo, por primera vez conozcan. Algunos dirán, ya conozco Cuacán y que es un pueblito pequeño, insignificante. Pero no, para la gente que es de aquí, su pueblo es importante, es bonito. Y para mí también va a ser un orgullo, una satisfacción conocer esta bella comunidad, con esta bella gente, los Ávila, los Carrillo. Y pues a ver si podemos ver a esta emblemática señora, doña Elvia Carrillo. Son las 2 de la mañana. Bueno, los invito. Vámonos a Cuacán. Por los caminos de Comala, digo, de Cuacán. Y no está tan fea la carretera, eh. Está transitable. ¿Como cuánta gente vivía aquí? Unas mil gentes. Menos. Menos, ¿verdad? No, bueno, estamos ya a punto de llegar a Cuacán. Y pues miren, aquí nos dicen que esta es una fábrica de mezcal. Y sí vemos allá el gabazo. Este, y de hecho, pues Cuacán ahora sí que es la cuna del mezcal, señores. Miren, aquí vemos muchos, este, magueyes. Y hemos estado viendo desde el principio. Miren, allá también hay otro sembradío de magueyes. Sí, aquí Cuacán. Pues yo desde siempre supe que, este, hay siempre hicieron buen mezcal. Así es que estamos, señores, en la cuna del mezcal en nuestro, en nuestro querido municipio. Y esta, esta, ¿para dónde va este camino, Andresito? Este camino sería para las siembras. Ah, es como camino sacacosechas. Bueno, y también pues estamos, este, en, en lo que es la casita de, de nuestra amiga doña Elvia Carrillo. ¿Se acuerdan? La compositora de, son las dos de la mañana. Bueno, pues aquí vive doña Elvia. Vemos ahí su, su capillita en honor. Ahí está la Virgen, la Virgen de Guadalupe. No sé si alcancen a ver. Ahí está la Virgen de Guadalupe. Miren qué magueyotes ahí, eh. Unos magueyes grandísimos. Pues ojalá y esté aquí doña Elvia para saludarla. Ah, pues mira, aquí está. Este es como un hasta bandera, su mastín. Ajá, y pues, este es este, este es Cuacán. Ya estamos a punto de llegar a este hermoso, a este bello pueblo. Pues miren, aquí, pues no transita mucha gente. No hay muchos carros. Yo creo que vamos a ser uno de los pocos carros que circulen al día. Ajá, entonces, pues ya estamos ahí a punto de llegar a este bello pueblo. Dicen que son como, hay entre 80 y 100 casas. Una población aproximada que les gusta de unas 300, 400 gentes. Ojalá que alguien de Cuacán que esté allá en los Estados Unidos o que vaya a ver este video. Pues miren, yo siento bonito venir a Cuacán. Ahora, cuanti más, este, ustedes que son de Cuacán y que, pues, van a ver este video. Y les mando un saludo, un abrazo fuerte a toda la gente de Cuacán. Este, que está allá en los Estados Unidos o en algún otro estado de la República Mexicana. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver, al menos a conocer la casita de doña Elvia. O sea, porque alguna vez quedamos que íbamos a pasar a visitarla a doña Elvia. Miren, aquí, pues a ella también le gusta la naturaleza. ¿Cómo se llama este árbol o cote, no? ¿Cómo se llama este, no? Copal. Copal, exactamente, copal. Y este, allá tiene una mate prieto. Aquí tiene pistaches. Y pues miren, andamos respirando aire puro. Aquí, de eso, de eso sí, estoy seguro. Ah, pues, este, tiene aquí su entradita, doña Elvia, que es hasta allá, ¿verdad? Y tiene, pues, siembra mucho maguey. Miren, aquí, pues, bueno, otro día pasamos. A lo mejor de regreso pasamos. Pero aquí doña Elvia también siembra maguey. Conocedora de que en estas tierras, en este lugar, pues, este, es la capital mundial del buen mezcal. Y es que, pues, Coacán siempre está distinguido por hacer buen mezcal. ¡Órale! Vamos a llegar a Coacán, nuestro pueblo que estamos por visitar hoy. Y ya estamos, ¿qué? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? Como a diez. A diez minutos de Coacán. Ya le revolotea su corazón. Pues sí, siempre llegar a tu tierra, pues, sientes bonito. Si yo, que no es mi tierra, siento bonito. Y va a ser una experiencia maravillosa visitar esas hermosas tierras de Coacán, Guerrero. ¡Órale! Pues estamos en un punto muy importante para los ganaderos de Coacán. Miren, está aquí un bordito abrevadero. Y vemos muchísimo ganado. Hay mucho ganado que viene a, después de comer, a echarse su trago de agua. Miren, vamos de camino a Coacán. Y, pues, este, miren qué bonito mate. Un mate prieto hermoso. ¡Uf! Ya me gustó. Creo que me estoy enamorando de Coacán. Y, pues, miren, mucha gente que nos está viendo. Y dicen, ah, puse el bordito de mi pueblo. Miren, pues, tiene, pues, ya bastante agua. Y, entonces, aquí el ganado, pues, no sufre de agua. ¡Pues, vámonos! Estamos ya a punto de llegar a Coacán. Bueno, pues, vamos a visitar algunos, miren, de camino a Coacán, que ya está ahí. Ah, pues, aquí, ¿no? Atrasito. Sí. Atrasito este cerrito. Bueno, vamos, este, miren, a ir a un... Están sembrando. Aquí alguien de Coacán. Y estamos viendo que la milpita está muy bonita. Aquí no sembraron a tractor, ¿verdad? No. Aquí sí es con pata. Aquí le dan tierra. Y, este, la van a despachar. Harta calabaza. Pues, se ve una tierra así como media vil. Esta caliza, Andrés. ¿Tú qué sabes? Sí, ¿verdad? Sí. Y mira aquí lo clásico. Corta el agua. Y, pues, se lleva hasta la plantita. Pero, bueno, vamos a acercarnos un poquito allá con nuestros amigos que están, este, dando tierra. Es lo que... Y, pues, como eso ya casi no se ve, porque ahora siembras y abonas y sellas con los tractores. Pero, pues, todavía a donde no llega eso, pues, sí, ocupan la gente para, este, dar tierra. No, 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 no.